Licenciada Norma Angélica Yaya Sierra, Presidenta Municipal de Jungapeo. Profesor Jorge Cervantes, Director de la Casa Escuela y en la Presentación de la Secretaría de Educación en el Estado. Licenciada Kenia Victoria Serrano, Jefa del Departamento de la Unidad Regional de Educación en Sitacuaro. Profesor Guillermina Saritena Vega, Supervisor Escolar de la Zona 103 de Educación Pre-Escolar. Profesor Miguel Nova Hernández, Supervisor de la Zona Escolar 075. Profesora María Guadalupe Medina Jiménez, de la Zona Escolar 201 de Primarias. Médico Veterinarios o Tecnista Alfonso Miranda Benítez, Director del Cebeta 240 de este municipio. Profesor J. Félix Antonio Iniesta, Director de la Secundaria Ignacio López Rayón. Profesora María Angélica del Carmen Suárez Cerecero, Subdirectora de la Secundaria Ignacio López Rayón. Maestra Cindy Alejandra Revírez Campos, de Enlace Administrativo de la Zona 103. Profesora Ana Georgina Fafán Heredia, Directora de la Telesecundaria Independencia de Aguasalada. Profesora María de Los Ángeles Sánchez Peralta, Directora de la Telesecundaria José Faustín de Domínguez, de la Tenencia Lázaro Cárdenas, en representación del Profesor José Mario Jaramillo Varevalo, Supervisor de la Zona 049 de Telesecundaria. Profesor Héctor Vallegos Morán, Supervisor de Educación Inicial No Escolarizada. Profesora Nicole Crisley Reyes Granados y Axel Sandoval Perlos Granados, de Educación Inicial. Técnico Hugo Sandejas Molina, Síndico Municipal. Ciudadano Fernando de Jesús Soto, Secretario del Honorable Ayuntamiento. Maestro Osmar Vicente Gómez Ponciano, Tesorero Municipal. Licenciada Flor de Loera Sisteros Pradera, Presidenta del TIF Municipal. Licenciado Jorge Guadalupe Estrada Velasco, Oficial Mayor. Ciudadano Marco Antonio Rodríguez Gómez, Director de Bienestar. Licenciado, licenciada Ivonne Valdespino, Directora de Archivo. Ciudadano Jorge Alejandro González, Director de la Casa de la Cultura. Ciudadano Edgar Vilches, Director del Deporte. Ciudadana María Mendoza, Directora de Ecología. Ciudadana Ana Laura Soto Bucio, Directora de Protección Civil. Ciudadana María Mendoza Mendoza, Directora del TIF Municipal. Arquitecto Pamela Rodríguez Oribio, Directora de Turismo. Ciudadana Cecilia García Suárez, Encargada del Adulto Mayor en el TIF Municipal. Y el Licenciado Monserrat Padilla Butrón, Directora del Instituto de la Mujer. Bien, enseguida hace uso de la palabra la Licenciada Norma Angélica Yáñez Sierra, Presidenta Municipal de Juncafeo, Michoacán, quien nos trae un mensaje de bienvenida y explicación de motivos de este evento. Muy buenos días, maestros, maestras, al Honorable Presidium que hoy nos acompaña. Muchas gracias por este acompañamiento. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Pablo Juárez García. Saludo con mucho aprecio a las autoridades educativas de nuestro municipio, quienes siempre han trabajado de la mano con nosotros como gobierno para fortalecer la educación de los habitantes de Juncafeo. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Carlos Javier Ávila Pedraza, subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Él viene en representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de Michoacán. Hágale llegar, por favor, nuestros saludos y, por supuesto, agradecerle que siempre nos tome en cuenta. Muchas gracias. De igual manera, doy la bienvenida a Kenia Victoria Serrano, jefa de departamento. Muchas gracias, licenciada. Así como a los profesores, directores que hoy nos acompañan. Hablar de educación es precisamente referirnos al respeto y al arduo aprendizaje brindado hacia los alumnos, pero también es la lucha por formar a mejores profesionistas que estén dispuestos a defender a su pueblo ante cualquier adversidad y a poner siempre en alto en donde quiera que se encuentren. Y parte de esa lucha es gracias a la unidad que ha tenido el gobierno municipal con el magisterio, porque derivado de eso es que siempre ponemos a Juncapeo en alto nivel cuando se trata de educación. Es de mencionarse que la educación es uno de los primeros y más importantes derechos de los niños, porque así es como de la forma que las personas íntegras, y morales, empáticas y con gran humanismo ante la sociedad. Pero también reconozco el trabajo del gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque al formar la nueva escuela mexicana, está exhortando a todas las autoridades educativas a tener una educación de alta calidad, que permita al alumno tener una educación verdadera, ya que con todos los planes de estudios que se han de ejecutar, encontraremos valores, civismo y derechos que permitan a cada estudiante generar una capacidad de liderazgo que aporte a la sociedad una mera práctica educativa. En esta misma, hemos visto que a través de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se ha avanzado en infraestructura y seguiremos redoblando esfuerzos por el bien común. Mi compromiso es seguir trabajando de la mano con ustedes para que ningún niño se quede sin asistir a la escuela, para que ningún niño o niña tenga carencias en las escuelas y que de esta manera vivamos todos en armonía y paz como lo merecemos. Bienvenidos sean todos y enhorabuena por el inicio de este nuevo ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Muchas gracias y pues siguiendo la invitación a los maestros a trabajar en coordinación. Venía diciéndoles que somos un equipo, somos un equipo y si alguien desmaya, todo se comienza a destruir. Lo que nos une nos fortalece y lo que nos divide nos destruye sin duda alguna. Así que sigamos trabajando en equipo, maestros. Muchas gracias por siempre su aportación, por siempre su gran disponibilidad y gracias por abrazarme como presidenta municipal, como autoridad y al igual son correspondidos. También los abrazo con mucho cariño, al igual que a nuestros padres de familia y nuestros alumnos. Les doy un fuerte abrazo desde aquí, les mando un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón e infinitas gracias para padres de familia, maestros, alumnos y autoridades del municipio. Hoy trabajemos en equipo, somos un gran equipo y pongamos en alto a nuestro municipio. Muchas gracias, Dios les bendiga.